El juzgado del sexto de instrucción del distrito ordenó la apertura a juicio de fondo a los cuatro acusados de asesinar al exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrille. Mientras los representantes del Ministerio Público valoraron la decisión, tenemos a nuestro compañero Ramón Peguero en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con los últimos detalles. Adelante Ramón. Gracias, buenas noches. Hablas Peralta y los demás acusados de participar en la muerte de Mateo Aquino Febrille. También le fue retificada la prisión. Veamos la historia. De esta manera recibió la noticia los representantes de la Comisión de la UAS que esperaba en los pasillos de la Fiscalía. El juez Rigoberto Sena tomó la decisión de enviar a juicio de fondo a Blas Peralta, al ex coronel de la Policía Nacional Rafael Herrera Peña, Franklin Venegas y Geraldo Félix Bautista, tras acatar el pedido del Ministerio Público. La fiscal Jenny Berenice Reynoso valoró la iniciativa. Que vamos a trabajar y a garantizar una condena ejemplar para este asesinato. La Fiscalía del Distrito está consciente que el proceso no termina hoy. Valoramos la decisión, pero seguimos en pie de lucha hasta conseguir una condena definitiva. Los familiares de Mateo Aquino Febrille manifestaron que no descansarán hasta lograr que los acusados de quitarle la vida a su pariente sean condenados. Yo sé que los implicados en la muerte de mi esposo pagarán, porque fue un caso que conternó a la sociedad. Mínimo 30 años pido para cada uno de ellos. Vamos a estarle reiterando en estos días a la Fiscalía y al Procurador General de la República que en aras del buen proceso y de la prontitud del proceso, separe a los demás imputados del imputado principal, Blas Peralta, para evitar que este trate o trase pautas dilatorias a los demás imputados. A su salida del tribunal, Blas Peralta guardó silencio ante las preguntas de los periodistas. La sentencia pasará ahora a la presidencia de la Cámara Penal, para que un juez colegiado determine cuándo dará inicio el juicio de fondo. Esta noche a las 10 ampliaremos la información. Ahora paso con ustedes. Muchísimas gracias, Ramón.